Juan, uno, uno, dos, uno, catorce, dos Este es el literio de farina Hay que verlo, puede ser que ha ido pelea, tu guapo Uno, uno, dos, uno, catorce, dos La real se la está peleando Uno, uno, dos Este es el de Sammy, ¿verdad? Este es el de Sammy Creo que Otra vez que bajo del avión Este es el viejo de Villano Este es el viejo de Villano Este es el viejo de Villano Si, si Bueno, vamos a ir Si, 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 si Tengo dos, si, si, si Si, 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 si Si, 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 si A 12 o 2 Aquí está muy rápido Sí, está rápido ¿Tiene Ramón? Ok ¿Tú quieres más que el trabajo y el calopinado? Ok, tiene 12 o 24 o 4 37 y 51 flas Esa es de Raymond Yo no sé ni cómo se llama Esa es de Miguel Guada Bueno, yo quiero esto, Guada Guada Esa es de Miguel Guada ¿La recruitas a la mía? No, no la corrija Parándolos ahí Porque... Mira para allá Cue un par de cabines Ahora Número Cul ? Un agro ? 3 horas 1-1-1 1-1-1, 1-1-4-2